bienvenidos amigos a un nuevo vídeo bueno y como estamos viendo acá ya estamos en una sala de juego cooperativo así que ya está disponible para probarlo vamos a ver tenemos opciones de sala de juego podemos poner obviamente contraseña el líder que es quien define la estrategia del equipo tipo de partido duración del partido lesiones bueno número de cambios y nivel de la guía en caso de jugar contra la guía después tenemos otra novedad importante en estrategia como ven acá en suplentes hay un signo de admiración y es que ampliaron añadieron cinco lugares más para poner suplentes así que esa es la otra gran novedad ahora tenemos cinco lugares más para llevar suplentes lo cual es bastante bueno el partido cooperativo de momento está acá en dream team en partido amistoso y acá crear sala de juego cop o número de sala de juego y acá vamos a poder jugar hasta tres versus tres en cooperativo después tenemos el nuevo pase de partido donde viene valioso digamos julián álvarez y en el premium tenemos a botban así que bueno eso serían los dos jugadores en el caso de comprar el pase de partido por otro lado en la bandeja de entrada vamos a recibir a jordi alba y sergio busquets bueno por el retirarse del barcelona y después vamos a tener también programas de entrenamiento de habilidad 300.000 gps todo por el igual rush por el 6 el sexto aniversario del mobile tenemos seis entrenadores de 10.000 boletos de 5 estrellas tenemos 3 180 monedas tenemos un trato aventurado de edge crossing y bueno algunas disculpa administrador 90.000 gps bueno otro ya desde la liga y acá tenemos que ya se incorporó sergio busquets carta firmada la verdad muy bonita carta y también jordi alba con su carta firmada con el 18 ahí y vamos a ver qué cajitas pusieron tenemos obviamente la novedad es crossing estos jugadores tenemos a arnold a tripierre y yo obviamente todos laterales con la nueva habilidad tenemos a tripierre y tenemos a yo acá tenemos una tirada gratuita que es la que nos regalaron después tenemos épicos de japón donde viene de la liga japonesa sería kagawa son krasin la verdad que no lo conozco y estoy cobic jugadores épicos regularidad firme bueno no sé realmente quién va a tirar moneditas acá yo no lo voy a hacer después tengo los players de wii que podemos tener también la tirada gratis completando el evento donde viene benzema en el real madrid así que si quieres tener al benzema destacado el real madrid tendrías que tirar acá el último benzema regularidad firme 10 habilidades cabeceador remata el primer toque finalización 90 cabeceador 85 muy buen delantero rafael leado jugador de huecos viene ahora como medio ofensivo pero puede jugar de centro delantero extremo y de medio izquierdo también muy rápido este jugador no habilidades trae súper refuerzo tiene el doble toque el disparo lejano con roja muy recomendable el leado con miners bueno un medio ofensivo bastante lento poca aceleración buen pase de sus y 10 habilidades tiene el pase el primer toque tenemos a sanío los jugador de huecos también medio por derecha interesante 10 habilidades disparo lejano con rosca tiro larga distancia pasa el primer toque y esa tiene como centro delantero pero como ven puede jugar todo el frente de ataque y por medio en ambos lados en ambos carriles bastante rápido buena finalización 87 10 habilidades trae súper refuerzo trae el doble toque el disparo lejano regularidad firme alder weylet centro defensor central digamos bastante lento un metro 87 79 de salto buenos estas defensivos buenas habilidades regularidad firme para mi gusto muy lento sergio ramos otro que también será su última carta del psg tampoco es muy rápido buen encabeciado con 90 buenas estas defensivas 10 habilidades regularidad firme gabrie veiga centro delantero bueno no es muy rápido buena financiación eso sí buen drible nueva habilidades regularidad normal luis alberto medio centro organizador viene bastante lento bueno defensa no estaría ayudando mucho si tiene muy buen pase muy buen drible no tiene mucho equilibrio tampoco si tiene el doble toque el pase el primer toque centro con rosca hamsic omnipresente 35 años aceleración 63 velocidad 69 bastante lento buen pase muy poco equilibrio con 61 y por último dupe el portero francés comparada 76 no estaría muy bien ahí tres habilidades regularidad normal bueno esa es la cajita de los play dos de wick tenemos acá la english y la spanish las ligas para tirar acá también con el cuti romero guimaraes robert sánchez walker cámara bueno va wire tenemos a harry mawyer no es una cajita que traiga demasiadas figuras para las figuras que en la premier y la de la liga tampoco trae grandes figuras dani parejo david silva rodrigo con de jesús navas borges iglesias realmente ponen jugadores como para que uno no tire me parece al menos yo no desperdiciarían monedas acá la italia bueno tonal y que no lo han dado creo el más milic no no veo grandes jugadores en estas tres cajas realmente acá tenemos si por contrato que esto si nos interesa a todos contrato designado que de hecho yo ya tengo dos de cinco estrellas acumulados así que vamos a ver qué contratos hay disponibles bueno tenemos al coreano kim que es un buen defensor central regularidad firme un metro 90 yo lo tengo entre los de wik y anda bastante bien gas por extremo izquierdo pero puede jugar de centro delantero también muy interesante regularidad firme lo tengo disparo lejano y doble toque muy interesante bueno después tenemos a braille méndez tenemos a molina lateral regularidad firme también lo tenemos tenemos a canxi cinco estrellas a canxi un central que me interesa metro 87 regularidad normal pero esto un medio centro omnipresente vemos acá al porteros michael bueno y después ya otra vez timber vamos a japonés hito extremo derecho bueno tendría que ser gap coaching tal vez y después tenemos los play de los demos de la liga de méxico y de japón que va cambiando todos los meses y que también acá podemos canjear jugadores en este caso de cuatro estrellas o inferior hay que ver si hay alguna joyita oculta acá o acá en la liga mexicana bueno amigos esto fueron las novedades espero que disfruten jugando algunos cooperativos cuéntenme cómo les fue que les pareció este cooperativo y nos vemos muy pronto hasta luego